Podría ser cuestión de días la captura de Patricia Jiménez Pérez, la nana que se robó a una menor de cinco meses de edad en Playa del Carmen, cuando se suponía estaba bajo su custodia, ya que el subprocurador en el estado, Rodolfo García Piego, señaló que hasta el momento ya ubicaron dos estados de la República Mexicana en donde se presume se encuentra la mujer robachicos. Asimismo, García Piego comentó que ya han entrevistado a la familia de la mujer que se robó a la niña de cinco meses de edad, la cual se encuentra en Comitán de Domínguez, Chiapas. En relación a esto, comentó parte de lo siguiente. Tenemos en dos estados de la República, tenemos la probable ubicación de estas personas, tenemos incluso un testimonio de una persona que dice ya haberla visto. Hoy en día ya sabemos quién es la persona porque de origen nada más se conocía el nombre, hoy sabemos apellidos, hoy sabemos dónde están sus familiares, cuáles son sus domicilios. Ya fue entrevistada a una persona en Comitán de Domínguez y cada vez vamos cercando más el círculo para en el mejor de los casos detectar, ubicarla, proceder a su detención porque es un delito que es de flagrancia, perdón, es un delito que la flagrancia es permanente, son delitos de resultado permanente porque es privación ilegal de la libertad de una menor. Hasta el momento no se descarta por parte de las autoridades que están llevando el caso que la supuesta nana haya intentado vender a la niña dentro o fuera del país, por tal motivo actuarán lo más pronto posible para poder lograr su detención. Con imágenes de Javier Rodríguez, reportó Carlos Arce, Notivisión.